hola mis socióticos qué tal están el día de hoy espero que estén súper bien el reto que hoy les traigo es adivina el tiktoker con emojis no olvides dejarme un comentario diciendo cuántos adivinaste ahora sí comencemos adivina quién es esta tiktoker la tiktoker es cyan fair estuvo bastante fácil cierto si adivinas esto de fair eres un fan de corazón quién le regaló su perrito veamos si este tiktoker lo puedes adivinar el tiktoker es jashlane pudiste adivinarlo veamos qué tan fan eres de jashlane cómo es su apodo qué tiktoker será la tiktoker es brianda de yanara fue fácil o difícil adivinarla esta adivinanza de brianda sólo lo adivinarán sus verdaderos fans a quien de tiktok considera como su hermano veamos adivinas el tiktoker el tiktoker es juan de dios pantoja le has atinado si tú eres un pantojita de corazón esta adivinanza estará muy fácil para ti en qué ciudad de méxico nació o si éticos escriben los comentarios desde qué país me ves les daré muchos corazones a los que comenten puedes adivinar qué tiktoker es la tiktoker es darian rojas tú lo sabías estoy segura que esta adivinanza de darian la vas a responder qué trabajo tenía antes de ser tiktoker sabes quién es el tiktoker el tiktoker es kevlex tú lograste adivinarlo solo un verdadero fan de kevlex adivinará esto cómo se llama este team al que pertenece quién será esta tiktoker la tiktoker es charlie d'amelio estuvo muy fácil cierto si respondes correctamente esta adivinanza conoces muy bien a charlie es falso verdadero que tuvo una relación con chase crees por adivinar el tiktoker el tiktoker es orson padilla acertaste con facilidad te reto adivinar cómo se llama su perrito solo los fans de corazón saben la respuesta antes de continuar con el reto les quiero pedir que se suscriban al canal si les gustan los retos y adivinanzas que hacemos aquí en lucio estamos muy cerca de llegar a los dos millones de oseóticos con tu ayuda lo podemos lograr que se siente el poder oseótico qué tiktoker es la tiktoker es domelipa qué tal te fue adivinándola si te sabes esta adivinanza de domela conoces muy bien es falso verdadero que tiene una merge adivina quién es este tiktoker el tiktoker es libardo y sasa estuvo bastante fácil cierto si adivinas esto de libardo eres un fan de corazón a quien de tiktok considera como su mejor amiga veamos si esta tiktoker la puedes adivinar la tiktoker es it's mitch pudiste adivinarla veamos qué tan fan eres de mitch con qué baile la conociste qué tiktoker será la tiktoker es amadorat fue fácil o difícil adivinarla esta adivinanza de amadorat sólo la responderán sus verdaderos fans cómo se llama el shippeo que tenía con jashlen veamos si adivinas el tiktoker el tiktoker es ralph le has atinado si tú conoces muy bien a ralph esta adivinanza estará muy fácil para ti con quien de privés se lleva muy bien puedes adivinar qué tiktoker es la tiktoker es kimberly loaiza tú lo sabías estoy segura que esta adivinanza de kim la vas a responder en qué mes se casó con jd pantoja mis socióticos es momento de adivinar la canción con nuestro amiguito asiático tararín si tú sabes qué canción es no olvides dejar tu respuesta aquí abajito en los comentarios les daré corazón algunos socióticos que adivinen sabes quién es la tiktoker la tiktoker es scar day tú lograste adivinarla sólo un verdadero fan de scar adivinará esto cómo se llama el shippeo que tiene con antrax quién será este tiktoker el tiktoker es carlos feria estuvo muy fácil cierto si respondes correctamente esta adivinanza conoces muy bien a carlos cómo se llama su hermana crees para adivinar el tiktoker el tiktoker es el rock contreras acertaste con facilidad te reto adivinar si es falso o verdadero que tuvo un shippeo con month sólo los fans de corazón saben la respuesta la tiktoker es mon pantoja qué tal te fue adivinándola si te sabes esta adivinanza de month la conoces muy bien qué colores ha tenido en su cabello mis socióticos los quiero invitar a realizar este test en el que vas a demostrar que tanto conoces a kimberley loaiza y me comentas cuántos puntos hiciste les daré corazón a los que hayan acertado más de 10 preguntas y bueno mis socióticos hasta que llegado el reto de hoy espero que te haya gustado muchísimo y si fue así ya sabes qué hacer suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones comparte este vídeo con todos tus amigos no olvides dejarme tu gran like los saluditos de este vídeo son para fletes carrillo los pequeños viajeros fabián games esther gonzález alex kiguazu yoletsis chourio monce pérez andrea chávez lucio fernández orlando yete roberto carlos villao sandra lismanrique ángel y los soldados elba cárdenas ángel y 95 julieta delgado andrea belén janeli sovando anayi vázquez samu viajes lautaro coco jay serrano estrella sou dayan alfonso angela maría maddie jiménez alon tubers karen pineda josmeir lison doñez talia parra aitzali virginia verónica gómez belén montenegro y brisa y eso fueron los saluditos de este vídeo y si quieres un saludito en el próximo vídeo suscríbete a mi canal personal adrián es feir y déjame un comentario yo estaré escogiendo los socióticos que cumplan con estos pasos recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto